hola amigos de ring wall que tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio en principio con los accidentados del día de los mecanoides que de hecho ahora cuando empezamos me miraba digo ostras jururo está muy pocho que puede estarlo fin tú cómo estás a ver crack mira si yo creo que puedes hasta hasta curar y antílope que le ha entrado el arrebato de del ansia de la comida y está afuera de sí sin motivo aparente porque ahora no me acuerdo si era porque vio a todos estos no lo sé sinceramente ahora mismo no lo sé así que nada mientras sólo le dé por comer podemos estar tranquilos así que venga camarita rápida tienen cómo está bueno eso sí eso que nos faltan ojos nos faltan los faltan ojos nos faltan oídos nos falta de todo vale éste está perfecto en breves ya que me engañé a reclutar lo voy a antílope no irá a juve ni vas a ver si va a venir aquí a por rojo por ciento tío pero si tú tienes que estar investigando no me hagas este lío en serio que no tenemos a nadie investigando justo lo que más falta nos hace a ver sólo así de la mañana pues venga esta gente para arriba ay 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 os he visto bien a ver estos descansados no a ver estáis todos descansados si mira a tope casi a tope y jururu también pues venga bueno a la oye y que no hay manera que pasen por una trampa a ver imposible sólo pasan por esta y a veces ni por esa mira mira hay señor a ver quien hay disponible vosotros a ver pues vosotros para aquí aquí mismo rapidísimamente y frick también que venga a dis y esto a que ahora se va bueno pues nada oye lo siento lo siento por movilizaros antes de tiempo a no no que viene que viene que viene muy rápido no sé si estáis muy lejos o dónde estáis pero ya podéis venir vamos a la velocidad del rayo que viene lince a ver que viene que viene que se viene venga venga hay que cae dentro hay a ver chavales que tienen una habilidad y nata e y jader ven y frija aquí a ver un momento que le tienen que disparar vale todos vosotros al ataque madre mía alguno de estos al herido esto lo digo yo perfecto se van a comer en serio el caballo se lo está comiendo no no los que hemos dado en el corazón en quien brock brock tú que tenías que hacer tío brock 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 sastre y pp sastre y ya no tenemos tela hay que bien me encanta eso me encanta y para rato tenemos pues nada oye se ha acabado el se ha acabado acabó el producir ropa hasta que que hacemos algo más como esto por ejemplo no ya está claro no podemos hacer uno que hacemos a los megalopes esos antílope está un fire de comiendo eh mira ostras no estamos despiezando porque no hay siripa comida tío me da me da a mí a ver pero aquí no hay a ver almacén comida cruda en principio de carne de a ver vamos a ver a ver ardilla guargo no hay sitio ahí guargo 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 vale guargo está vale y el principio el resto es porque no hay sitio pero bueno hay sitio y mira es meli ven aprovecha ahora déjate las comidas que a ver qué comidas hay entonces venga ponte a despiezar aquí todo esto porque chápez no para sólo hace que traer pavos y cosas vale jururo está investigando llegamos buena marcha sí eso es es meli muy bien muy bien mira mira que tenemos huecos perfecto antes sacamos a esta comida venga dale caña es meli como un incendio bueno va pero el incendio será afuera no donde es bueno pues bueno alguien irá bueno que tenemos joven macho que pesado sitio oye esto madre mía que se nos ha olvidado recoger el cash bueno vamos a vigilar alazo al a la zorra iba a decir la zorra está que más suena pero es una zorra roja a ver pues nada lo mismo de antes cracks dónde estáis venir para aquí y chapas que venga para aquí que yo creo que es el que está más lejos a ver claro como no les dejamos comida afuera vale antílope salió de su crisis alimentaria magnífico maldito zorro tío en serio oye tú sabes la de cosas que tengo que hacer sabes si me tienes aquí entretenido lo vamos a reventar o sea tal como venga a ver vamos a dar un poco de camarita rápida a ver nada eh aquí esquiva todo eh entonces a ver joder me estás vacilando tío en serio a ver venga todos para aquí uy no 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 ahora ahora joder que no le dan eh vale venga ya está otra cosa menos a ver Smelly cómo vas cuántos bichos faltan aparte de ratas y de todo lo que la rata no sé qué o sea no me acuerdo qué tipo de piel deja piel de pantera piel de múfalo mira 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 nutria eh cómo está organizando todo ahí ahí dejándome huecos ya la ingeniera claro no hay nada que construir que está la cosa chunga es que hasta que no empezamos a la nave está la cosa muy chunga a ver Smelly dónde estás necesidades de Smelly está bien está perfecta a ver vamos a fijarnos a ver qué deja la piel de rata cuero ligero perfecto perfecto ven aquí bueno que luego vamos a hacer que haga uno más y mañana seguimos ah no no bueno si lo haces así mejor Smelly muy bien pero el problema es las ratas y todo eso tío eso no ven sigue priorizando quítame espacio de aquí dentro tío o sea ya Smelly muy bien necesitamos conejos despiezame todo quiero ver vísceras quiero ver pieles quiero ver de todo Smelly que ya estás qué grande Smelly muy bien muy bien alas déjalo ahí que otro ya lo organizará y así ya ponte a hacer comidas ponte a hacer lo que quieras bueno ahora ya volvemos a tener cuero han traído más fauna no tortuga y otro zorro rojo pues venga wow a lo mejor voy a cazar un bicho de estos eh qué hacemos vamos un momento o qué mira ya verás dónde está Chappers ¿extinguiendo fuego? no hombre no ¿hay mucho fuego o qué? ¿dónde está? ¿es tormenta seca? ah va entonces esto nada hombre perfecto Chappers mira este es tu objetivo buenísimo por cierto esto hay que cogerlo también ¿cuánto le queda a esto? uy 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 rápido ven para aquí espera espera que le puedes pegar unos tiros antes que estás muy cerca de la puerta ¿otro? vale nos da no pasa nada ahí espera dale wow y Mangosta nos ayuda no no pero Chappers tú más lejos no Chappers tú lejos wow perfecto espera ahora voy espera que hemos tenido un un fallo bueno 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 no ha estado mal pero bueno el pobre Chappers está un poco chungo Chappers ven aquí rápido que ahora vendrá fin o vendrá alguien aquí a ayudarte ¿cómo va este prisionero? rojo 23 estamos en 23 con algo ¿no? uy no no que ya vamos a investigar no os preocupéis venga aquí todavía no me acuerdo ahora que podemos podemos hacer los componentes avanzados ¿no? vale ah pero eso ya lo teníamos en la mesa esta en efecto Mr. Watson Chappers date brillo que casi te revientan que por cierto mira vamos a ponerle que usen medicina buena eso ahora lo pondremos en todos porque ya que podemos ahí transformar no mira incluso así ¿dónde está fin? rápido pobre Chappers tío que le pego unos zarpazos ahí pero también ha sido por culpa nuestra por no estar ahí finos ahí con el teclado y con el ratón ojo calidad 130 le hemos pegado un tiraco le hemos pegado un tiraco tío pobre Chappers que le han pegado un tiro madre mía esto sí que nos va a dar tela ¿cuánto tela da esto? a ver cuero 120 perfecto ya tenemos ahí para hacer más ya está broca ahí trabajando que de hecho podríamos hasta un lobo a ver que tenemos un montón de caballos vamos a quitar uno va quitamos uno de estos y yo creo que algún múfalo también ¿eh? ¿estos ya son grandes? sí pues a ver mira ya verás pues quítame no sé uy no pues venga a ver los que son machos quítame estos dos de momento así mira tendremos carne de múfalo piel de múfalo y veis ahí sí tío entonces ya está ostras que son las 2 de la mañana pues venga camarita rápida Antílope estás investigando ¿no? ¿cómo va la cosa? bien subiendo subiendo y haciendo la nave ¿cómo tiene que ser? está en 8 ostras pues yo creo que la última vez que miramos están 6 estaban 6 ¿no? me suena de que sí han ido a buscar ya la plata esa o no sí sí ya han ido ya han ido ¿y este cadáver? bueno va déjalo ahí bueno va que se lo lleven no sé a quién le va a tocar uy 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 para 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 nutria a ver come y llevaros el hambros día joder ¿cuánto tardas en comerte esto? ¿mangosta? no tú llévate a morosía va y nutria también ahí ahí venga perfecto ahí recolectando ahí lo que es la materia prima buena ostras esto está bastante esquilmao ¿eh? o sea es que tenemos aquí un equipo bueno luego lo metemos aquí mira lo podemos meter hasta aquí mira ya verás expandir áreas tablipastos eso mira venir aquí y dejarme esto limpio como una patena así y de hecho podemos decir también que nos lo tale para que mangosta venga y lo tale aunque bueno no hay más sitio ostras es verdad tenemos que hacer sitio de almacén hay que pensar algo a ver podemos expandir aquí pero bueno es que quería reservar esto para más adelante no sé para qué pero más adelante mira Smelly hacer comidas no Smelly ven a despiezarme primero a ver que luego te vas a poner ahí en un momento no pasa nada y sácame esos 120 de cuero que puede sacar el mega perezoso ese ahí sácalo todo pero sácamelo todo o sea no dejes nada en ese bicho ya está solucionado el tema del cuero lo que pasa es que es cuero piel grusa oye el carnero este me está poniendo ya malo a ver qué le pasa carnero 1 ¿no? ¿hay más machos por ahí? tenemos a carnero 2 que está muy bien cordero, cordero, oveja tenemos aquí jolín, jolín que sí tenemos oye yo creo que ha llegado el momento de de que la la vida se abra camino ¿eh? hala ojo que ya han traído el múfalo y todo ¿eh? a ver ¿y de fauna queda algo? nada bueno es que obviamente Chappers está un poco castigado ¿eh? ¿cuánto te falta? y rojo también está bien ya pues ala oye a ver si lo vienen a reclutar lo que no sé que va a hacer rojo ¿eh? en serio ¿eh? ¿qué vamos a hacer contigo? wow clarísimo animales animales y agricultura bueno lo pondremos antes agricultura que animales y luego que sea el killer definitivo habitación tiene rojo ¿verdad? sí ala hablo de Chappers aquí no llega la luz ¿o qué? yo creo que se ha enganchado al cable este que viene por aquí que no tiene luz en efecto vamos a tener que echarle un cable yo creo que aquí llega mira oye si no haremos así a ver a ver ¿cómo va la cosa? es que tenemos hasta carne carne de bichos para ellos a ver ¿han venido ya por aquí o no? ojo ya están talándolo todo ¿eh? y esto cosechar ala eso sí estamos conseguiendo un montón de madera y no hay sitio es que a ver si podemos empezar a construir la nave pero bueno yo creo que a esta marcha yo creo que lo conseguiremos venga camarita rápida vamos ahí vamos ahí oye me podían atacar también ¿verdad? ojo eh carnero uno carnero uno ya está y Jururu tío que ya está madre mía antílope ahí ahí perfecto Jururu te toca it's your turn ponte a investigar y ahí a saco madre mía no nos cabe no nos cabe ni la birra tío tenemos todo lleno de cerveza de chela como me enseñaron a decir el otro día está lleno de chela ya veréis vamos a hacer una cosa provisional a ver mira provisional a saco eh mira así y vamos a hacer aquí un mini almacén tipo este ¿vale? a ver si viene Ingedar es no Ingedar ven a ver que vengan aquí Ingedar joder chaval pues va a Infringer vale va a Infringer grande Infringer bueno ya podemos hacer el almacén de hecho ya veréis vamos a hacer área almacén así eso es y ahora un momento porque ya veréis venimos aquí almacén eh espera que quitamos esto de la carne tío que si no no se ve nada no eso copiar ajustes venimos aquí elimina todo pega ajustes genial y ahora venimos y decimos aquí expandir área techada así vendrán nos harán un techo oye y ya tenemos otro almacén para poner maderas y cosas en principio a ver Ingedar ya viene a hacer el techo ¿veis? ¿habéis visto? en un momento lo único que claro que van a tener que talarme estos arbolitos de aquí pero bueno lo harán enseguida y esto ya casi está otra vez a tope otro 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 pues nada ven pa' aquí ven ven zorro rojo colín pero cuantos zorros o sea es que les dejamos sin animales ¿sabes? claro ellos pasan de ir a buscar ¿y este? ¿y este qué le pasa? uh que le han dado un cabezazo vale pues espera a ver ¿dónde está zorro rojo? uh que viene que viene gente vosotros rápido aquí ah no ha caído la trampa lo que pasa es que había otro ¿eh? o no o son invenciones mías yo juraría que sí que había otro bueno da igual oye si aparece se llevará un susto mira ahí como construyen ahí el almacén secundario ¿eh? no hace falta ni que muevan la madera se les queda ahí directamente ahí, ahí, ahí genial genial que sois unos cracks llamar a la solar ala un día claro ahora Juluro no puede investigar ay que bien pues nada oye el único sitio donde ha quedado la luz en el banco ¿eh? mira Smelly como le da ahí al zorro rojo venga vamos allá genial, ¿eh? mira, mira se van a dedicar yo creo que a transportar ahora mismo se van a dedicar todos a transportar cosas claro que sí claro que sí nada, nos han dejado aquí nos han dejado aquí a oscuras yo creo que ya tenemos un capítulo de llamarada solar, ¿no? o de ola de calor es por poner el número al capítulo este 81 pues ahora no me acuerdo yo creo que no pero es que de llamarada solar lo tenemos y ola calor no o sea, tenemos ola de calor yo creo que sí pues nada, cracks iros a dormir lo único sí, ¿eh? lo vais a pasar un frío bueno, frío nada mira, mira, ya ha venido venga, va que estoy con ganas vamos a hacer hoy triple día en el episodio ¿cómo lo veis? mira el pato ¿este pato de dónde viene, tío? o sea ¿de dónde ha salido el pato? pato, pato cuac, cuac, cuac bien, bien oye, pues venga estamos ahí investigando ¿cómo va? venga, antílope, ahí a muerte ostras, está por un remunento estaba rayadísimo y digo, oye ¿a qué ha pasado, sabes? miga estructural mira, ya podemos empezar ojalá pero no, hombre no discutáis que para dos que estáis aquí por la noche, ¿sabes? tenéis que ah, que fue Brock el primero ojo es que aquí, ¿sabes? nunca sabes que la suelta primero rojo a ver, crack oye, o sea has llegado en el momento perfecto o sea, has llegado en el momento de la salvación para escapar en la nave no sé si te apetece tú que eres un un tribal pero oye que vas a salir de aquí volando oh, pues han trabajado con él, ¿eh? a lo tonto, a lo tonto han trabajado oye, pues si esto va bien y construimos la nave a lo mejor no hace falta ni volver a cosechar, ¿eh? como cambruna impossible ah, bueno, hay Hedar pero bueno, ahora irá ojo que se va a poner la camisa esta, ¿eh? iba todo de blanco, ¿eh? qué elegante ah, vale Chapers Chapers, vuelvo a la acción ¿cuánto tienes de tiro ya? bueno, 6 es que antes tenía ahí el bicharraco de Frentini y le daba, ¿eh? o sea algo tremendo algo tremendísimo mira, Fringer practicando la bueno, esto sí pasaba digo practicando la apertura siciliana o la defensa siciliana no me acuerdo a ver, Smelly muy bien acaba con eso y ven aquí ponte aquí a descuartizarme bichos perfecto ven aquí o Mangosta un sombrero verde perdón vellejo de espera, espera es que lo necesito ver de lagarto, tío o sea como cocodrilo dandy, ¿no? qué bueno, tío os imagináis o sea unas botas de cocodrilo sí, pero oye de no de lagarto nada en vez de hacerme un sombrero va a que no me haga un sombrero de lagarto buenísimo buenísimo muy bien Smelly venga dale caña crack por cierto antílope tú no querrás hacer otra cosa no no tienes que hacer eso algo de maquinado o si tienes que hacer un rifle de asalto venga ponte ponte al lío y deja que no sé dónde está que estaba por ahí Juluru tiene 16 años pues que lo cogemos con 15 a ver es de los últimos que llegó pero tan pequeño era Juluru ¿tú qué hacías? carroñero vale, vale ah lo que no te han dado de mayor claro que tú eres como si fueras de aquí y nudista, tío madre mía bien Fringer con la piel de lagarto ¿con qué nos está haciendo? ah con de múfalo es que no tenemos mira que tenemos ahí un montón que no hay telas pues si quisiéramos ponerles trabajo podríamos empezar ya a cultivar a ver que podemos siempre pero yo que sé por hacerlo un poco más sabes cuando llegue el primer día o el 15 de del di febrero que no sé ni cómo se dice lo pondremos han recogido todo el mineral o qué sí listo pava muerto pues el oso llevaba unos cabezazos creo estaba un poco perjudicado ah no pues ha curado o qué hombre mira guau pósala lo que no nos va a comer no nos va a caber pero bueno oye todo sea por la carne de ciervo y por la piel sobre todo por la piel somos como los tramperos ahí con la piel a muerte lo único antilope ya lo sabía yo ya sabía yo que estabas ahí bastante cansada que te querías ir a dormir como bajo a ver mil oye pues mil está bien para haber empezado en este capítulo llevaría mil a ver en cuánto lo conseguimos dejar yo creo que 1300 ¿no? sí 1300 que ha pasado que le pasa en fringer que puede domar animales sin importar la dificultad hombre ahora sería un momento de que viniera el el jolín el búfalo no el zumbo el zumbo el zumbo como se diga ahí es muy bien llévate la comidita para 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 los perritos como nos estafaron con el pato tío en serio que menuda estafa nos estafaron con el pato de ahí ruinmente tío pues venga que si no no se atacan ni nada que viene el puma chaval que viene el bicharraco que viene el bicharraco por aquí todo el mundo aquí y fin también no sé dónde estás pero vente a ver si puedes dar ahí un headshot de esos tuyos ahí hay pues ala que volvemos a tener a ver si con un poco de suerte se come la trampa que viene que viene que viene cracks a ver choppers aquí y frigg aquí vosotros seleccionaos a ver en cuanto salga o sea descargar toda vuestra furia ahora mismo grandioso si es que no hace falta ni killbox con que pasen por aquí y nos pongamos aquí a disparar pam 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 se acabó y un colon ocioso ¿quién es? Ingedar pobre Ingedar es que no hay que construir nada es que no sé qué mandarte ¿puedes ir con los animales o no? no puede cero rojo ¿cómo vas? máquina 18 con 1 bueno ya mejorará tranquilo mira mangosta como se trae el trofeo ¿eh? o sea no todos los días cargas un puma ¿eh? ¿quién la ha matado? guau chaval mangosta la langosta tío le reventó el ojo derecho que es sádico pues venga a ver 1300 1400 señores vamos jururu jururu no para jururu no para y se va a ir a los 1500 venga vamos que lo damos todo ¿quién da 1500 a la una? 1500 a las dos 1500 a las tres de jururu de hecho ha sido solo él ah pues ya está oye pues perfecto chavales creo que es un momento ideal para dejar el episodio hemos llegado a los 1500 de investigación no sé yo en el siguiente cómo nos irá lo dicho como siempre suscribiros darle a like y nos vemos en el próximo episodio chao chao chao